Las noticias más destacadas en dos minutos con los tiempos. Caen las reservas internacionales netas. El último reporte de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia, emitido anoche, señala que el país tiene 2.147 millones de dólares hasta el 31 de agosto de 2023. Esta cifra significa una caída de 3.1% con relación al 31 de diciembre de 2022. Bloqueos en Santa Cruz. Por segundo día consecutivo, la carretera Santa Cruz-Trinidad se encuentra bloqueada por manifestaciones que exigen la renuncia del subalcalde de Puerto Pailas, Rudy Callaú. Existe una amenaza de cortar la ruta a Cochabamba por otro caso. Revocatorios. El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba autorizó las solicitudes de revocatorio para los alcaldes de Colcapirua y Clisa. Los demandantes tienen ahora 90 días para el llenado de los libros con las firmas de respaldo. El gasoducto Carrasco-Cochabamba sufrió una ruptura tras un deslizamiento por las lluvias. Por esa razón, se cerraron válvulas y se cortó el suministro de gas natural al occidente de Bolivia. El gobierno boliviano expresó su esperanza de que se confirme el protocolo de atención de Bolivia al Mercosur durante la cumbre del bloque que se celebra este jueves en Brasil. El Senado de ese país ya dio su visto bueno. Chutillos. La UNESCO declaró la gestividad potosina de Chutillos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La gestividad tuvo la recomendación de que su postulación sea aprobada y no hubo objeciones. Estos fueron dos minutos con los tiempos. Los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Les permiso.